Hola, bueno, la última noche acá con mi familia, comiendo rico en este lugar con su pisco sour, uy! Ah, mira que rico, vamos a enseñarte este lugar Vamos a ver, mira, está al aire, en pleno océano pacífico Pero esto, no se siente el frío porque estamos con mucha calefacción, ojalá que se pueda ver Miren la parte de acá abajo, todo esto es la costa verde No sé si aprecias hasta el final, esta cruz es Chorrillos Acá está el Marriott y esto se llama Larcomar Yo siempre digo, es Lima, es la única capital en toda Sudamérica que tiene vista al mar ¿Qué te parece? A ver, te voy a mostrar por el otro lado Este restaurante se llama Mangos y siempre a la hora que vengas, el día que vengas, siempre está llenecito A ver, para pasar... Hola Maris, te gusta A ver, vamos... Oye, ya antes había para poder hacer más videos, pero acá está cerrado, qué pena No se puede pasar, creo que ya lo prohibieron ¿Por qué? ¿Por qué? Antes yo podía estar hasta acá, pero no sé, lo habrán prohibido, qué pasará? Mangos Qué pena Y bueno, acá también hay un buffet A ver... Con... La fuente de chocolate Yo te he contado, ese es el trabajo que yo tengo Pero ya prácticamente está... Cerrándose, porque tiene un horario A ver... Y pues ya lo guardaron todo Qué pena Quería mostrarte ese lugar cerca a la playa Pero bueno, ya tienes una idea Así que ya sabes, este es el restaurante Mango junto a la playa Mucha gente... Los postres Hermosa Bueno, espero que te haya gustado Como siempre me despido de ti con un... Au... Filoso Tschüss Hoy Disco Sour Bueno